Música Se han estado entregando viviendas, hemos entregado 450 paquetes de vivienda en las comunidades el día, ahorita la fecha estamos trabajando también en la construcción de 84 viviendas que son en las comunidades y por ahí ya nos notificaron también que para el próximo mes tendremos la construcción de 50 viviendas en la cabecera municipal esto ha sido un trabajo constante pero más allá por ejemplo del próximo mes o a fines de este mes vamos a entregar 350 acciones de vivienda que son recámaras extras, todo el periodo desde un principio ha sido un trabajo muy constante en vivienda porque hemos implementado muchos programas con los que se ha ido ayudando la gente que son láminas, cemento, tinacos y esa es la otra parte, la que no hemos dejado, la que seguimos trabajando y que la gente que ocupa a veces ya tiene su casa y no tiene para colar pues se le ayuda con cemento ya tiene su casa y quiere lámina pues se le va con lámina o que no tiene agua se le da un tinaco y vemos la forma de ir trabajando pero ha sido un trabajo muy intenso sobre vivienda cada año el ayuntamiento de aquí al municipio le ha invertido una fuerte cantidad en cuestión de vivienda porque creemos que es parte de lo importante en nuestro municipio debido a que muchas veces comentamos las pavimentaciones y toda esa parte pero se nos va olvidando en cierta forma lo social y a veces hacemos o pavimentamos una calle para que el niño no llegue enlodado a la escuela pero pues sale enlodado desde su casa porque no tiene piso, porque no tiene techo entonces son cosas que se tienen que ir cambiando y el municipio debe ir creciendo al parejo no puede estar todo pavimentado cuando pues tenemos casas cayéndose o tenemos casas de hules o de cartón yo creo que es ir trabajando en conjunto e ir trabajando con un plan operativo el cual nos vaya sacando de este atraso y